Esta es mi gatita hermosa, ya que hace tres semanas tuvo un accidente, se partió su cadera, tuve que operarla de urgencia porque si no se me iba a morir, mucha gente me ha llamado loca porque gasté mucho dinero que no tenía en superación pero me siento satisfecha con lo que hice porque no la iba a dejar morir, también es una criatura de Dios, también es alguien que merece vivir y no importa cuánto cueste, pero también merece vivir y vale la pena. Fue una gran operación, ya casi está recuperada, ya quiere andar haciendo travesuras, ya quiere jugar, pero todavía está en recuperación, son dos meses recuperándose, no puede estar haciendo nada, que estarla tranquilizando para que no haga travesuras, porque quiere andar jugando ya, ya se siente bien y yo me siento satisfecha con lo que diga, aunque me diga que estoy loca por haber gastado, me siento satisfecha, me siento muy bien, porque es muy cariñosa, los entretiene mucho, bacon, y aquí el otro travieso también, son dos traviesos, que el otro atraviesan, si estás en ese pose por el tiempo, entonces me siento como un saludo, que está bastante bien, y aquí la otra vez se despierta, me siento Nenya Nenya Nenya